Afuera está lloviendo Son las seis acá Salgo y voy a ver Un cielo artificial Ya ves, esto es lo que tengo Y lo que hay Vos ya sabes muy bien No todo está normal Hoy llegué para encontrar La ciudad perfecta El placer de perderme siempre Donde voy Parece tan nuevo y singular Alrededor Fuera de cualquier contexto Nada es como vos Abandoné la piel Y el camuflaje en un cajón Derribé paredes y cambié toda razón Volveremos a encontrar La ciudad perfecta El placer de perderme siempre El placer de perderme El placer de perderme El placer de perderme El placer de perderme siempre El placer de perderme siempre El placer de perderme siempre Dejaré la piel Dejaré la piel Cambiaré el color Ya jugué a perder el miedo Ya jugué a perder el miedo Que nos da el amor Cuando pude ver Entre la desolación Navegué en lo incierto Tras algún lugar mejor En voz de chute Y la juga jugué a perder el miedo Co En voz de la piel Gracias por ver el video.